¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al jueves, va a ser una jornada todavía con tiempo inestable en el norte y centro del país. Abundante nubosidad, muy húmedo y con lluvias y precipitaciones que se estarán dando especialmente en la franja cordillera. Mientras tanto, desde la Pampa hacia la Patagonia Argentina, también el tiempo inestable, el viento que va a soplar del sector nordeste, abundante nubosidad. Y en esta ocasión, las lluvias y precipitaciones se estarán dando especialmente en Neuquén y en Río Negro. Veamos en detalle en cada región. Y como te venía comentando al principio, en el norte del litoral se espera tiempo bueno, agradable, todavía muy húmedo y con nubosidad variable, mínimas de 12 a 13 y 14 grados y máximas que por la tarde, gracias al sol, estarán entre los 23 y 24 grados. Similares condiciones, aunque con mayor grado de nubosidad hacia el sur del litoral, en Santa Fe y en Entre Ríos. Allí poco cambio de las temperaturas, mínimas de 8 y máximas de 17, gracias a la interacción del sol. En la provincia de Córdoba, hacia el centro del país, nubosidad variable también por momentos, el cielo completamente cubierto, neblinas matinales y no se descartan lluvias y lloviznas intermitentes. 10 de mínima, 16 será el valor allí de la temperatura máxima. Similares condiciones para la provincia de La Pampa, con lluvias y precipitaciones. 8 a 14 será el valor de la temperatura. Mientras tanto, en Buenos Aires, se espera una jornada de tiempo bueno, por momentos con la presencia del sol. Pocos cambios también de los valores térmicos, bastante frío por la mañana, mínimas de 5 a 6 y 7 grados y máximas que apenas llegarán a los 14, 15 y 16 en la zona de Capital Federal. Ahora veamos qué sucede en Cuyo. Aquí también va a ser una jornada bastante inestable, similar a la de días anteriores. Abundante nubosidad, lluvias y algunos chaparrones en San Luis. El resto con el cielo completamente cubierto, pero sin eventos significativos. Aquí las temperaturas mínimas irán desde los 8, 9 y 10 y las máximas con poca amplitud térmica, apenas de 3 a 5 grados, estarán entre los 14 y 15 grados. En el noroeste del país, similares condiciones también. El cielo mayormente cubierto, abundante, humedad y nubosidad. Lluvias intermitentes, 10 a 12 de mínimas. Igual que en Cuyo, máximas de 16 a 18 grados. Lluvias también va a ser un día inestable en el norte de la Patagonia, tal y como te venía comentando al principio, especialmente en Neuquén, en Río Negro y en la cordillera de Chubut. Las mínimas en general serán de 4 a 7 y 8 grados, bastante fresco a frío. Y por la tarde, la máxima también, con poca amplitud térmica, estará entre los 9, 12 y 14. Para la zona costera, en Comodoro, Rivadavia y alrededores, 5 de mínima, 13 será el valor de la temperatura máxima, con cielo completamente cubierto. Y se va a repetir esta misma condición en Santa Cruz. La mínima será de 2, la máxima de 11. En Tierra del Fuego lo mismo, con posibles precipitaciones, 3 de mínima, 8 el valor de la temperatura por la tarde y nubosidad variable en cambio para la zona de Malvinas. Aquí la temperatura oscilará entre los 2 y 8 grados en Tierra 2. Ahora sí, te recuerdo que si necesitas más información y querés saber cómo estará el tiempo en tu ciudad, podés ingresar por supuesto a infoclima.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.